...deportivo con la primera vez nacional, encuentro de repechaje, el primer capítulo Godoy Cruz y la victoria sobre argentinos, no va a ser El aliento de Velázquez y los muchachos del Checho Batista en su aparición Al campo Tom Vino Más de 10.000 espectadores Para presenciar este primer partido Entre Godoy Cruz y argentinos, la aparición del equipo mendocino en su campo, en su casa Con su público La jugada que le da la alegría máxima a los Tom Vinos La pirueta de Leo Torres Tras el cabezazo de Daniel Jiménez Apenas se jugaban 8 minutos en la primera parte Nadie pudo cerrar el camino de esa bola rumbo a la red En la definición de Leo Torres Por eso Godoy Cruz se encargaba de molestar al bicho de la paternal Que alegrar a su público Era el 1 a 0 La imagen del Checho Batista Afectado por ese golpe La imagen de Cosme Sacanti, uno de los entrenadores Junto con Luis Sosa Del equipo mendocino La posibilidad Recostado por derecha en esta jugada En la zurda De Pisculici Número 10 Impreciso Ante la marca de Duarte La recuperación de la bocha en el medio campo Aparece Overman Fue titular una vez más Con velocidad El enganche con derecha La definición con zurda Que no le traía consecuencias Al arco de Diego Pozo Se equivoca En esta jugada El juez Federico Beligoy Que expulsa Decide expulsar A Martina El hombre de Godoy Cruz Sobre el minuto 23 del segundo tiempo Un Martina que llegaba antes a la pelota Y se lanzaba a Garipe Compraba Beligoy Y dejaba al Tombino Con 10 en el campo En esta Barroso choca Con Nicotra Y Con la cámara Nicotra que iba Rudo Con dureza El defensor Del equipo mendocino Machín Overman Que enganchaba Y que definía mal La historia Se terminaba En esta primera parte Primero 90 minutos Y el triunfo de Godoy Cruz 1 a 0 Sobre Argentinos Por eso Este grupo va a ir allá Y va a tratar de mantener el resultado Y tratar de jugar una promoción Sea contra Contra Argentinos Contra Los refri Como sea Pero nosotros vamos Vamos con una promoción Quiero creer en la buena fe De los árbitros Yo creo que Realmente no quiero Pensar de que Se están equivocando A propósito Yo quiero Creer en la buena fe De ellos Y saber de que A veces estos partidos calientes Van a A un punto Donde por ahí Se le pasan cosas O le pasan cosas a ellos Yo creo que Hay que estar tranquilo Y saber de que Es fútbol Y el fútbol Los partidos se ganan Dentro de la casa La imagen del hincha Chiquitito Tom vino al corte